Para que la gente entienda que un hospital colapsa, quiere decir que ya no puede entrar más gente, ya no se puede atender por ninguna enfermedad, no solamente por el COVID. Ya no hay cómo entrar, no se le puede atender, no hay cómo. Váyase a morir a su casa, les han dicho. Eso ha pasado en Iquitos y miren lo que está pasando en Pucallpa. Esta es la realidad. La gente solamente se va a preocupar el día que vayan a la clínica San Felipe, a la clínica Delgado, o a la clínica internacional, o a la clínica americana y le pase esto con un familiar. Van a decir, hoy, de verdad, esto era real. Esto lo sufren miles de peruanos, en Pucallpa, y en Ucayali, y también en Iquitos. Vean. Ella lloraba desconsolada, ya que a su madre la dejaron sin que reciba atención médica, a pesar que se retorcía de dolor. Yo no le puedo ver hacia mi madre, en mi casa, no puedo, no aguanto. La hija de esta mujer estaba desesperada, pues los médicos le dijeron que no podían hacer nada por ella, a pesar de su delicado estado de salud. ¿Por qué no pueden atender? ¿Por qué no pueden atender? Porque no hay espacio y hay personas ya contagiadas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mi mamá está con fiebre, está con vomita y bota, todo con flema. Esta madre ardía en fiebre desde hace seis días. Ella tenía todos los síntomas del coronavirus. Podríamos apreciar a la señora en silla de ruedas, que está mal de salud, y aquí en el hospital regional, los médicos le dijeron que no pueden atenderlo en estos momentos. No se saben los motivos. Los médicos no quisieron atenderla. Su hija no tuvo otra salida más que regresar a su casa. Ambas quedaron desamparadas sin que pudieran hacer algo por esta madre. Su hija envió un mensaje a toda la población a cuidar a su familia en esta pandemia. Que ayude a las personas que no podemos estar así, y a las personas que no salgan de sus casas, que cuiden a su familia. Ella lloraba de impotencia, por lo que le hicieron a su madre, dejándola abandonada y sin que reciba atención médica de emergencia. Exacto, ¿cómo pueden hacer eso a una persona? Un motocarrista se ha pedido de ellas y las llevó de vuelta a su casa. Estas imágenes afectan la susceptibilidad de cualquier persona y atentan contra la dignidad mala. ¿Cómo hacerle entender a esa chica que es enfermera, que ese médico no es malo, que simplemente no puede? Háganle entender a esa chica. Probablemente su mamá muera mañana. Háganle entender el dolor a esa chica, que no hay cómo atenderlos. Hay gente frívola que sale en las no y aplauden la noche. ¿Qué aplauden? ¿Qué aplauden? ¿Qué es plausible? ¿Qué es plausible? ¿Qué aplauden? ¿Qué aplauden? ¿Qué aplauden? ¿Qué aplauden? ¿Qué aplauden? ¿Qué aplauden? ¿Qué aplauden?